Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernández, soy profesor del Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad Juárez y encargado del Rally Producción de Cortometraje 72 horas. Esta actividad consiste en producir un cortometraje en menos de 72 horas, enfrentándose a retos reales que se enfrentan las personas que se dedican a la producción cinematográfica. Cancelación de locación o de reparto, cambios de último momento en el guión o en edición. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer este taller y quienes lo tomaron se fueron encantados porque vivieron una experiencia que normalmente no tenemos la oportunidad de vivir, que es hacer cine. Métanse a la página de la actividad, vean la información, inscríbanse y nos vemos en Semana I. Métanse a la página de la actividad, vean la información, inscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Métanse a la página de la actividad, vean la información, inscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Métanse a la página de la actividad, vean la información, inscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.